El poder de las dos Ese gatito muy bonito Yo no quiero pagarme Dígame qué precio tiene Yo se lo voy a comprar Un gatito tan bonito No puede vivir así Dígame qué precio tiene Yo se lo voy a comprar Un gatito tan bonito No puede vivir así ¡Eh, felicitas, Dios, amor! Música 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 Música